Hola. ¿Qué tal? ¿Me das tu mano? ¿Mi mano? Sí, tu mano. Claro, claro. ¿Me das la otra? ¿La otra? No, no, Nacho, no. ¿Por qué no? Porque yo sé cómo son esas cosas. Primero una mano, después la otra y luego el besito sobre la boca. ¿Y te parece una mala idea? Pésima, pésima, pésima idea. Pésima idea, Nacho. Pero tú no ves que estamos en medio de la sala que cualquiera nos puede ver. ¿Y? ¿Cómo que y? Estamos solos. Igual que anoche. No, no es igual que anoche. Y por favor, te pido que no hablemos de anoche. Además, tu tía me tiene entre ceja y ceja y no quiero que me regañe. Entonces olvidemos lo de la otra mano. ¿Qué? ¿De qué? Que vayamos derechito al besito sobre la boca, ¿te parece? No, 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 Nacho. Por favor, por favor. Brindemos. Brindemos, ¿sí? ¿Quién? Bueno. ¿Qué? Si te parece tan importante, brindemos. ¿Qué? ¿Con qué brindamos? Eh, con té, té y chocolate. ¿Sí? Salud. Salud. Qué rico. Tú y yo estábamos... Nacho. Estábamos en lo nuestro. Nacho. No, pero tú te aconsejiste. Nacho. Nacho. Gracias. Sí, no se puede creer lo que pesa este muchacho. Le he venido a darle el somnífero en el cuarto. Es muy pesado. ¿A qué puedo bajar en los pies? Sí, sí. Mirá. Hay que llegar completo, utilita. Ya, ya, ahora yo me quiero. Ay, espira. Es muy pesado, ¿eh? Es muy pesado. Ay, yo. Se me fue, se me fue. ¿Pensado, pesado? Tampoco. ¿Qué va? Bueno, lo que se dice en mi vida en mi vida. Tampoco es. ¿Cómo hacemos aquí? Pásame. ¿Pero qué te diste? Siénteme, siénteme. Ay, ya. Dile, no le piste la ropa tocó. ¿Pero dónde está esa persona? Aquí, aquí, está la cabeza. Ay, no, no me toques. Ayúdame. ¿De dónde? Ya, ya. Te lo de lo que... Ay. No, pero dile, no me estás ayudando. No, no. Se va. Se va. Ayúdame. Ay. ¿Qué estoy haciendo? Como pesa. Ya, a ti le doy. No sube. No, si sube. No sube. No, si sube. Si sube. Vamos. Ponte la pisa. Ay, ay, cabrón, no. Ayúdame con el brazo. Con el brazo, Clotilde. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Desde que te conocí no he dejado de soñar contigo. Soñar, soñar. Desearte. Esperando el momento de estar contigo para toda la vida. Ay, Nacho. Creo, mi amor, que llegó el momento de sellar este pacto para... para estar unidos para siempre. Ven. Ven conmigo. Rosita, vamos. No te déjame soñar, por favor. ¿Hasta cuándo, Rosita? Dale. Vamos. ¿Juenes llegó? No, todavía no. Ay, Dios mío. Pero ¿cómo no va a llegar? ¿Tú la llamaste? Sí, tenía el celular apagado. Le dio un mensaje. Ay, Dios mío. Ella tiene que llegar. Ella tiene que llegar antes de que el muñecote se me despierte. Rosita, ¿qué pensás hacer? Chítalo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué esta mujer no llega? Rosita. Rosita. Ay, Diosito. Diosito, por favor. Víjate, insista. Sácame de esto. Tú sabes que es para una buena causa. Tú lo sabes, virgencita. Ayúdame. Ayúdame, por favor. Ay. Te lo pido, te lo ruego. Ayúdame, virgencita. Por favor. Pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago yo aquí? ¿Aquí? Sí. ¿Estás tomando la siesta? Pero es que no me acuerdo. ¿Ah? No me acuerdo de haber venido. No. Estoy... Estoy sin ropa. ¿Cuándo me quité la ropa? Eh, te aseguro que no fui yo quien te quitó la ropa. Bueno, no fuiste tú. Ay, ay. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, qué... Me siento débil. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? Me siento débil. Eso es la falta de líquido. Yo te lo dije. Te dije que la falta de líquido adormece el cerebro. Yo te lo he venido diciendo. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Eso es cierto. Mira. Yo tengo que ir a la empresa. Yo no... No puedo seguir... No puedo seguir durmiendo. ¿No? Ok. Tómate un tecito. Que eso te despierta y te hace mucho bien. Es súper efectivo. Ay, ¿cómo que un tecito, Rosita? ¿Cómo qué? Mejorame un café, Ándale. ¿Café? No. Un café es para despertarse. No, no, no. Eso era antes. Eso era antes en la época de la abuela. Eso... Ahora es completamente diferente. El té... El té es el que es súper efectivo. No me vas a engañar. ¿Qué? Por lo menos lo hiciste tú. Claro que lo hice yo. Lo hiciste tú. Sí, Nacho. Tómate el té. ¿Lo hiciste con mucha mamá? Nacho, te tomas el té. Ahí, sí. ¿Cómo te sientes? Tómate... Qué rico, ¿eh? Toma, ¿cómo? ¿Cómo te sientes, ah? ¿Te sientes bien? ¿Cómo te sientes? Ay, qué rico, qué rico. Gracias. Ok. Nos vemos luego. Ok. Chao. Virgencita, virgencita. Gracias. Gracias. Y súmame este milagro a la cuenta, ¿sí? Y súmame este milagro. Hola, ¿qué tal, Gregorio? ¿Cómo está? Nacho. Me dijo Clotilde que está en la habitación de Fernando. Bueno, ¿subo directamente? Bárbaro, gracias. Ay, virgencita. Virgencita, perdóname. Tú sabes todo lo que no hace por amor, ¿no? Virgencita. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, 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 no lo puedo creer Estuvo maravilloso No lo puedo creer No lo puedo, no lo puedo creer No lo puedo creer Quedó dormido como un bebé ¿Y con eso qué? ¿A mí qué me importa? Me va a tener que dar explicaciones ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué explicaciones cree que le dé? Perdóneme, pero le va a explicar lo que estaba haciendo conmigo, Gustavo No te atrevas, ¿eh? No te atrevas conmigo, Mucama, ¿eh? Ya dije ¿Vos? ¿A mí? ¿Vos me estás haciendo a mí? No te atrevas A mí no me callas, querida ¡Nacho! Escúcheme, escúcheme lo que estoy diciendo Cuando se despierte, ¿qué le va a explicar? ¿Qué quiere usted que le va a decir? ¡Nacho! ¿Que le pusieron, no sé, unas goticas de té goticas de somnífero en el té? ¡Nacho! Eso es lo que le va a decir Porque no le va a contar lo que estaba haciendo A usted no le va a gustar ¿Te puedo decir algo, Mucama? ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? Yo conozco muy bien a mi novio y él jamás me humillaría así ¡Nacho! ¡No! Escúchese, escúchese Cuando se despierte ¿Qué le va a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Ponerlo a escoger entre las dos? ¿Eso es lo que usted quiere? Sí, sí, exactamente Exactamente Eso voy a hacer Exactamente Eso voy a hacer ¡Nacho! ¡Nacho! Te vas a descartar Ignacio, doble este de estartazo que va a tener que elegir Yo no soy ciega sé muy bien lo que vi y vos estabas en la cama con esa Mucama Te juro que yo no sé Eugenia, no sé no me acuerdo de nada Fíjate que ni siquiera ni siquiera sé cuándo me fui a dormir ¡Claro! ¿Cómo te vas a acordar si estabas demasiado cansadito para ese momento, ¿no? Bueno, sí supongo que estaba muy cansado Estuve horas dándole y dándole encima de esa máquina ¿Vos me estás cargando? ¿Vos me estás cargando? ¿Qué me estás diciendo, asqueroso? ¿Qué me estás diciendo, asqueroso? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Que estuve en el gimnasio corriendo en la caminadora ¿Sabés qué? No te justifiques más porque yo sé muy bien lo que quisiste decir Te entiendo claramente pero yo no te lo voy a tolerar Te banqué un montón de humillaciones un montón pero esta no ¿Esta? No Eugenia Eugenia Yo me voy a esmerar para que las cosas salgan perfectas Se lo prometo Rosita ¿Qué es eso, Nacho? Rosita, explíqueme ya porque tengo una duda no me queda claro ¿Usted y yo dormimos juntos? ¿Cómo? Eugenia me dijo que nos encontró durmiendo juntos Por favor, me va a dar un baído ¡No! 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 Gracias por ver el video.